Defender la libertad de expresión y la libertad de prensa es lo que pretende la nueva ley de radio y televisión que ha estado en debate nacional en los últimos meses. Algunos medios de comunicación la han tachado erróneamente de ley Mordaza. Es por esto que la directora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la UCR, Proledi, nos aclaró en qué consiste. Es un proceso que inició ya hace algunos meses cuando la Contraloría General de la República le ordenó al Poder Ejecutivo formular una propuesta de ley para actualizar el marco normativo en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva en Costa Rica. Y no solo porque ha sido el órgano contralor el que ha planteado esta necesidad, sino que desde hace ya muchos años, en vista de que la ley de radio y televisión de Costa Rica tiene más de 60 años, que se planteó la necesidad de remozar el marco jurídico de la radiodifusión sonora y televisiva en Costa Rica. En resumen, el proyecto plantea regular integralmente las frecuencias de radio y televisión y fortalecer el surgimiento de diversos medios de comunicación. Es decir, a lo que aspira es a la democratización. Sin embargo, ¿conocen realmente las personas sobre esta ley, que apenas está redactada como borrador? Sí la apoyaría, y ese nombre justamente, ley Mordaza, no le daría tal ese nombre, porque, como decías ahora hace rato, se democratiza un poco. No tengo la más remota idea de qué se refiere. Para serle sincero, no, no la conozco. La verdad no tengo ni idea de la nueva ley por ahora, no sé nada de eso. Yo no miro televisión y casi no escucho radio, así que no estoy enterado. Creo que ni siquiera se ha informado a la población estudiantil y menos a los habitantes de Costa Rica tampoco. La Universidad de Costa Rica no se ha mantenido al margen de esta discusión. Al contrario, a través del Proledi y del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, ha tratado de informar a la población sobre este tema. Es un tema que le debe interesar a toda la ciudadanía. A toda la ciudadanía nos interesa tener la posibilidad de acceder a los medios de comunicación, tener la posibilidad de ser operadores como comunidades de medios audiovisuales, radios comunitarias, televisoras comunitarias, radios en manos de comunidades indígenas, por ejemplo. Únase usted también al debate público y conozca de fondo la propuesta que está sobre la mesa en torno a la nueva ley de radio y televisión.